de nuevo a para hablar del tiempo y lo valioso que es y hace rato les dije que hay que ser extremadamente mamones con su tiempo hoy lo quiero refrendar ahora con un vídeo muy importante técnico de la arquitectura de tu día así que toma nota primero que nada todos tenemos las menos 24 horas en el día eso está claro pero hay una primer división que hay que hacer entre cuánto tiempo estás activo y cuánto tiempo estás inactivo cada quien necesita una cierta cantidad de horas para reenergizarse de sueño en mi caso en particular son seis horas y uno puede tener esta discusión mil veces que si hay que dormir más o menos para mí eso depende de cada persona pero lo que sí hay que tener es consistencia esas seis horas son fundamentales de que las hagas consistentemente en los mismos horarios porque si no eso te destruye ahora bien habiendo superado eso te quedas con el tiempo activo realmente que tienes este tiempo activo se divide en tres en el tiempo reactivo en el tiempo proactivo y en las obligaciones que no tienen un gran valor digamos en general cuando digo reactivo es tengo juntas tengo cosas que no dependen de mi tiempo sino que alguien más está exigiendo de mi tiempo el proactivo es el que yo ponga las reglas yo digo esta es mi prioridad en esto voy a trabajar yo vean la diferencia y las obligaciones sin valor ahí entra todo tipo de cosas desde lavarse los dientes bueno hay un montón de procesos trasladarse un montón de cosas que no agregan ningún valor en tu vida realmente pero que tampoco nos podemos quitar ahora bien el enorme dilema que yo veo entre la gente es la diferencia de tiempo reactivo contra proactivo si ustedes analizan el calendario de alguien que no es de liderazgo de alguien que no se ha superado normalmente el 80% de su tiempo es tiempo reactivo es decir juntas en que lo meten o alguien llega y lo cuestione le dice a no sé qué y lo jala y entonces lo desconcentra todo el tiempo de su agenda es puro tiempo reactivo el secreto que estás buscando en este vídeo de cómo le hago para organizar y lograr tanto en mi día es cuánto tiempo proactivo tienes al día y medirlo cuando tú logras que más de la mitad de tu día en general la semana en por medio de la semana esté en tiempo proactivo entonces vas a ver el resultado que vas a dar eso te lo dejo clarísimo mientras te sigan jalando para donde quieran te va a matar su vida y vas a darte cuenta que pasaste años sin haber logrado nada teniendo este tiempo proactivo esto estamos hablando alrededor de 10 horas 10 horas proactivas ahora qué hago con esas 10 horas y aquí es en donde vienen los cuatro componentes fundamentales a mí me parece una pendejada de la gente que te dice es que tienes que levantarte a las 4 de la mañana vale más de a qué horas te levante te lo dejo bien clarito te puedes despertar a las 11 de la mañana no es el punto el punto es cómo organizas estas horas específicamente para lograr cuatro cosas la primera cosa es y la web que es la más importante es la de deep focus cómo le haces para encontrar tres horas de este tiempo proactivo pegadas tres horas sin interrupciones sin distracciones que te permita realmente entrar a procesos de pensamiento profundos a qué le llamo esto aprendizaje obviamente y también le llamo el trabajo creativo yo trabajo muy bien en las noches de 10 de la noche en adelante se los he aclarado varios vídeos en donde tengo este tiempo de tipo si no tuviera este tiempo de concentración profunda jamás podrían lograr los resultados que he tenido ahora la segunda parte del trabajo es tener tiempo para desconectarse de ese de focus y no tienen que estar pegados uno al otro pero por mi caso por ejemplo el tiempo de familia el tiempo en el que me desconecto de la realidad trabajo ese tiempo es valiosísimo y te ayuda a tener más fuerza para esa reconexión ahora hay otra hay otra parte del proceso que es el proceso de reconexión esa reconexión tiene que ver con lo que es meditación el mindfulness todo lo que es prepararte para el momento en el que vas a llegar a esa parte profunda y finalmente una parte de la arquitectura del día que la mayor parte de ustedes evita y que es otro gran secreto es el tiempo de control de auditoría de en qué estás gastando tu tiempo la mayor parte de la gente avanza los días avanza los días pierde no está logrando nada porque no hace una auditoría real de en qué gastó su tiempo y si no sabes en qué estás gastando es como si no supieras en qué estás gastando tu dinero cómo vas a mejorar cuando tú tienes el tiempo para hacer auditoría de tu tiempo válgase la redundancia entonces puedes determinar mejor cuáles son las prioridades y qué es lo que más importa en este momento y yo hago este sistema de control de auditoría una vez por semana y trato de tener reflexiones por día para volver a reacomodar esto al día siguiente si no se dan estos cuatro componentes en un día entonces estás perdiendo la oportunidad de desarrollar tu potencial completo ahora no quiero que tomes esto voltees y digas es la receta que tengo que seguir tal cual tengo que seguir el orden y los horarios de cargos no es eso lo que quiero es que pienses estratégicamente en tu tiempo porque eso es lo que separa a los high performance es lo que separa a la gente que logra grandes resultados de los que mantienen su vida en la mediocridad analiza por favor hoy cuál es tu tiempo y cómo puedes cambiar para que la arquitectura de tu día verdaderamente te lleva al siguiente nivel saludos queridos emprendedores desde el único lugar en donde te cuestionan todo hasta cuánto tiempo vas al baño cabrón y y y y y y y y